El primer centro del nuevo modelo penitenciario de Guatemala fue objeto de una inspección por autoridades, quienes buscan que se garantice los derechos humanos de la población reclusa. Hemos podido venir a constatar las condiciones en las cuales está el centro funcionando, ya con las primeras privadas de libertad recluidas en el mismo, con los agentes BTP trabajando en toda su capacidad y pues estamos complacidos con el funcionamiento que se está desarrollando. Hemos podido tener la oportunidad de compartir con las privadas de libertad quienes manifiestan que hay una diferencia entre de donde ellas venían y lo que ahora han encontrado. El proceso de evaluación está terminando y ahora procede la implementación de los talleres ocupacionales donde las privadas de libertad estarán invirtiendo su tiempo para poderle servir a la sociedad guatemalteca en el momento en que cobren su libertad. Para las privadas de libertad del centro Fraijanes 1, las condiciones en las que están ahora servirán para su reinserción en la sociedad. Esto es una rehabilitación. Yo le decía a las compañeras, así hubiera venido desde el principio, hubiera sido diferente, pero como de repente nos malacostumbran uno y nos envían a otra, tal vez eso fue como que dice uno, si no fuera antes desde el principio no darían ganas de delinquirme. Hay más tranquilidad y está más bonito, más por la comida, también está mejor la comida. Gracias a Dios pude optar para este proyecto y que estoy bien agradecida y que sigamos adelante porque la verdad es que sí fue cierto todo lo que nos estaban diciendo, lo que nos estaban prometiendo y me siento muy amada, muy querida en este lugar. Y yo voy a seguir adelante y espero que también todas las que vengan sigan igual que yo, con una actitud buena. El Centro de Rehabilitación y Reinserción del Modelo de Gestión Penitenciaria Fraijanes 1 cuenta con talleres de formación profesional, aulas de clase y áreas recreativas para mejorar las condiciones de cumplimiento de la pena de las privadas de libertad en Guatemala.